Faye o Fercho, uno de los artistas más exitosos de Colombia, que en los últimos dos años se ha convertido en ídolo de grandes masas. El día de hoy te traigo las 5 curiosidades más épicas de Faye, así que no te despegues del vídeo, empecemos. Como número 5, Faye contó en una entrevista que cuando conoció a Daddy Yankee casi se orina. Y lo que más sorprendente fue cuando Daddy Yankee mencionó que ya había escuchado su nombre por el tema Jinza de Jake Balvin. No, G, yo casi me orinó. ¿Cómo así es? Daddy Yankee G, me voy yo, estoy sentado en la mesa de los premios, ¿sabes que son mesas redondas? Y está en la mesa de la izquierda, está Daddy Yankee. Y le digo yo a una persona que tiene mi publishing, que se llama Ana Rosa, que es boricua, yo le digo yo, Ana, ¿vos conoces a Yankee? Y ella me dice, sí, yo lo conozco. Y yo, parce, me lo tiene que presentar porque él está en la mesa de al lado, yo no voy a desaprovechar esa oportunidad. Me paré yo con Ana Rosa y Ana Rosa le dice, hola Yankee, ¿cómo estás? Mira, te presento a Faye. Y él me dijo, Faye, yo sé quién tú eres, tú eres el del tema con Balvin ahora mismo, el de que es raro. Y yo dije, sé por qué sabe el tema que yo tengo en la calle, sé por qué sabe eso. Y el loco se paró, me dijo, yo tengo un video y todo. Yo le dije, yo perro, discúlpeme, yo soy muy cantante, lo que sea, pero yo soy su fan, cabrón. O sea, yo necesito sacar mi teléfono y sacar mi, grabar un video, yo me grabé un video con Yankee. Número 4. Faye grabó con Arcángel. Sí, así como lo escucharon. Arcángel en una entrevista mencionó que tiene no solo uno, sino varios temas por estrenar con Faye. Pero hasta la fecha no se sabe cuándo saldrían. ¿Tema con Faye? Sí, sí, yo grabé con él. Y venimos con varios temas. No uno, varios. Número 3. El 3 de agosto del año 2016 colaboró con un peruano Mario Hart con el tema Dispuesta, cuyo tema sonó en todas las radios de Perú, pero por aquella época pocos conocían al colombiano. Si estás dispuesta a seguir la fiesta, vente conmigo, que no te luces, quedando poca luz, rico me seduces. El tema hasta la fecha cuenta con más de 12 millones de reproducciones en la cuenta de Mario Hart. Número 2. En el año 2014 participó en la composición del tema Jinza de J Balvin, cuyo tema fue todo un éxito, y esto ayudó a la popularidad de su nombre. Sigue bailando mami no pare, acérquese también. Faye, 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 Reggaeton. Además, en una entrevista contó que cuando el tema fue presentado a J Balvin, este se tiró muchas carcajadas. Esa canción es a 106 de BPM, entonces desde ahí pues la propuesta es bien diferente, y él se reía mucho la primera vez, la segunda no se rió tanto, la tercera no se rió, y a la cuarta ya la estaba cantando, entonces es chévere, una canción que a él le sirvió mucho y a nosotros también, pues como equipo de trabajo nos sirvió muchísimo. Y como número 1, Faye en sus inicios como productor grabó a Nicky Jan, en la época donde Nicky Jan estaba desaparecido y residía en Colombia. Esto se realizó gracias a que meses antes había montado su propio estudio en su casa. Definitivamente, Faye pasó por muchas cosas, en la actualidad es uno de los artistas colombianos que tiene mucho éxito. Déjame tu opinión en los comentarios qué piensas de ese artista, si crees que logrará consolidarse como el único artista colombiano más exitoso. Suscríbete al canal, dale like al video, hasta la próxima.